Vienen de una vez para daros cap plan No pueden correr si no saben andar No dolen caer si no pueden levantarse Otra vez y luchar por un ideal ¿Quién pide al liderazgo que se pide? Va, asimile que no tiene nada de rap Miren, antes de criticar Coja su flow y lo tire Harto vetando bastardos hardcore Quemando al Kelly con trauma de marco Buscando a mamá, subiéndose al barco Y hablando de más, en vez de remar Cuando yo voy detrás, remando El capitán, el rap, dos navegando y dando más De lo que los demás van dando al mar Además falta, espero que te cunda gasta Antes de que todo se te hunda y ya está Aguanta tundas, voy Fuera de la tumba estoy Sin funda, abunda, la gente inmunda hoy Bailo mi última rumba y no En paranoio con nadie Si vamos al hoyo al final del baile Ten algo de rap Otro mes te dejamos ver más No te copies mucho Me gustan las bromas, tu disco lo escucho Sé que no están preparados Tanto descaro, más Claro que el agua es la que naufragamos Creando un estilo que no está copiado Los fuman, se evaden de la realidad Y creen que son algo más de lo que nunca serán Mientras que ven, ven y así alimentan las nubes de poder Que ansian tener Pero yo me mantengo aquí Sé que todavía no ha hecho nada la música Y no confían en mí Es normal que lo noten, la sensación real De trasfondo que se hace sin reverso Rima, frasejo, como quieras llamarlo Simplón, ese es el que no va a dejar descansar tranquilo Aconsejo que pavilen porque hay mucho bueno escondido Yo me perdí Importante el momento por estar pensando en rimarlo Huí, sufrí recaídas Y pienso ya nada más en cómo cantarlo Va, déjamela No te lo tomes a mal Para, te lo escribí un poco más Son de cristal, claro Mientele, no se lo creerán Aunque tampoco se creen que floto ya casi por necesidad Imposible no cabe en la mente de gente que no entiende nuestro hip hop Respetamos la versión de la película Ven, donde cada vez la gente es más ridícula Yo no soy el titular, pero tengo el título Paso a paso mi camino por capítulos Aquí estamos dando la cara Del esceno te llena la sala Pero dame espectáculo en ese rectángulo donde me aclaman Yo sé que traman Da, tiritos, pegar, le gritos a su favorito Negar, si es que la cagan, da Todo su apoyo al grupito al que pagan entradas Así en la vida Todos escriben íntimas Y la cuestión no me deja dormir es Porque están los mismos arriba que en 2003 Y tú te comparas, elige la cruz o la cara y compite Por las buenas o las malas del medio Liga a los hackers y se quiten, serio Pulsa la fama, sal de la cama y empieza a ganártela No a dártela, de Soy el mejor, a mí nadie me para la pista Apártela, no vengas de artista tú Dado que suena un programa, se llama Autotune Queda todo bien, vamos a decir que pegaron el boom Hey, pegaron el boom con el Autotune Y no valen na', esa no es su voz Que no se engañe ma', que no te engañe él No te dejes men, que nos digan que hay calidad Aunque haya estudio lo triste es que hoy lo importante es el cash Para triunfar Vente con nosotros a otra parte Aparte de luchas que no me valen pa' nada en esta vida Ven y mojate Que hice yo en tu guarida ya No encontrarás la salida tan simple como el agua Y necesario como tal Yo sí fumo, también escribiendo y bebo Demasiado sabiendo dónde estoy Lo que doy, vi en dos masas sociales Llenas de individualidades Donde solo miras tú, tu sombra Y solo tú, tu propio pelo Tú y tus propios palos Estás ciego, no has notado Tú, tú y tus propios fallos Que rimas no es solo que rímenme O me callo